Bueno, pues volvemos de nuevo con el The Last of Us. Queda poquito, llevo diciendo eso, 26 capítulos, pero creo que acabamos dentro de nada. Es decir, si no es hoy, creo que será mañana, o bueno, el siguiente, es decir, tiene que acabar ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que no puede quedar tanto, tío. O sea, llevamos más de 12 horas jugadas, que obviamente, repito, ahí cuenta el tiempo perdido repitiendo algo o looteando o cualquier cosa. Pero es que no, no sé, ya vi, me está gustando muchísimo, pero me está haciendo dudar de que yo pensaba que el juego era mucho más corto. Que pues me ha encantado, que el juego está muy guapo, ¿sabes? Pero, pues eso, es rarete, es rarete. Así que vamos a darle, ya estamos por aquí, cargamos y a ver cómo se da el día de hoy. ¿Está todo bien? Sí. La cámara está haciendo cosas raras hoy otra vez, como de costumbre, así que si veis que de repente empieza a estar blanco es normal. Y si no, pues mejor para vosotros, pero vamos, ya digo yo que esto no tiene ningún sentido. Recordad que estábamos con Joel medio muerto y, bueno, pues eso, Eli estaba con aquellos tíos. Joel se ha despertado aquí, ¿dónde está la escalera? Ah, vale, digo, ¿dónde está la escalera para subir? Joel se ha despertado aquí solo, lógicamente, y está, pues, hecho una mierdísima, la verdad, tampoco nos vamos a engañar. Ha sobrevivido a base de antibióticos que le pinchaba Eli a la fuerza y poco más. Y no sé qué va a pasar porque este tío no está para andar, es que es lógico que busque a Eli, pero por otra parte no tiene ningún sentido. Entonces, pues eso. Voy con mitad de vida, no sé si... ¿Me puedo curar? De hecho tengo de sobra. ¿Puedo curarme? Ah, sí, sí, me deja curarme. Ah, yo pensaba que íbamos con mitad de vida en plan... Como está tocado y tal, el chaval, pues no, no, no. Vale, pues vamos a fabricar otro, ya que tenemos de sobra. Vamos a hacer una daga también, ya que tenemos de sobra. Y de lo demás, pues la verdad es que ya está, no voy a tocar nada más. Porque no es necesario. Y no sé dónde hay que ir, eh. No sé ni qué hay que hacer, ni... Ni para dónde tirar, porque de aquí a que Joel llegué a donde esté Eli... Te digo yo que este hombre está muerto. O sea, es imposible. Ahora con el frío y todo, o sea... Aguantar esto es imposible. Ahora, el paisaje es espectacular, eh. Madre mía. Qué precisidad. En fin. ¿Para dónde tiramos? Entiendo que todo esto no se podrá lootear, ¿no? Es decir, yo no puedo entrar a este granero aquí, no, de ninguna forma. No, no, no. Todo esto no se puede lootear, porque si no sería una locura, o sea... Fijaos toda la de casas que hay. Es brutal. Yo voy esprintando y eso no sé si es bueno para Joel. Es que está... Y yo con un botiquín en la mano, ¿eh? Un revólver no sé qué es peor, la verdad. Perdón, me he equivocado, digo, otra vez. ¿He escuchado a alguien aquí a mi derecha? ¿Qué hace? ¿Por qué ha venido así de repente? Espectacular, madre mía. Estoy frío, eh. Hay uno que se va allá al fondo. Y tengo todo el rato a alguien escuchándolo aquí a la derecha. Pero no sé dónde, tío. ¿Tienes balas? Hay alguien aquí como a mi derecha todo el rato quejándose, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy perdidísimo, ¿eh? Porque se escuchaba a alguien a mi lado, tío, todo el rato. Está este hombre para estos trotes, ¿eh? Vaya tela. También te digo, ¿no vienen? O sea, ¿se van? ¿Huyen? Es que no sé si rápido... No sé qué está pasando aquí, pero... Me pica muchísimo, muchísimo la nariz. Y eso significa movida. Disculpe. Ay, que son ciento y la madre. Y se esconden. O sea, hay... Hay... Un hombre aquí que está... Moribundo. Matándolos. Y ellos se esconden. Balas de pistola. Espectacular. Vale, vamos a cambiar a la pistola, ¿eh? Vamos a cambiar a la piba. Porque la piba, por lo menos, sí que tiene alguna mejora hecha. No me acuerdo cuál. Pero alguna mejora tenía. Por aquí... Ah, vale. Aquí había un cuerpo. Esto ha salido por aquí detrás, pero yo creo que... Este videogame va a querer que entre a la casa. La cosa es... ¿Yo quiero entrar a la casa? La respuesta es no. ¿Tengo que entrar a la casa? La respuesta... Es quizá. Estaba clarísimo. Que no se mueva. ¡Mierda! Toda la huevea. ¡Oh, tú! ¡Mierda! A todo esto... Yo seguía apretando el cuadrado, ¿sabes? Espectacular. Empezó fuerte la cosa. Picar la nariz muchísimo. Ah, va a torturarlos. Para saber dónde está Eli. Caníbal. Pero este no... ¿Estos van con ellos? ¿Los llaman caníbal? Está raro. Es la nueva mascota de David. ¿Dónde? ¿Qué le has dicho? En el pueblo. En el pueblo. Hola. Vas a señalarlo en el mapa. Y mejor que sea el mismo punto que tu amigo señale. Señáralo. Está ahí mismo. ¿Puedes verificarlo? Pregúntaselo. Vamos. Te lo dirá. No miento. No miento. No miento. Estaba claro. No los puedes dejar vivos. No los puedes dejar vivos. Te van a reventar luego. No te dejo lo que querías. No te diré una mierda. No pasa nada. Le creo. Espera. ¡Espera! Au. Buenos días. Vamos. ¡Suelta! ¡Para! Son dos hombres contra una niña de 14 años, por favor. Te lo advertí. ¡Estoy infectada! ¡Estoy infectada! ¿En serio? Y tú también. Ahí mismo. Movida. Sube la manga. ¡Míralo! Movida. ¿Qué dijiste? Todo pasa por algún motivo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Ya se habría convertido. No puede ser verdad. Pues parece más real que la hostia. Somos Eli. ¿Y para dónde tiro? ¿Qué coño le pasa a esa gente? ¿Dónde vas Eli? Esta es mi ciudad. Necesito un arma. Vale. Puedo hacerlo. Vale. ¿Un botiquín me sirve? ¿De dónde se ha coño un arma ahora? ¿Esto para qué es? ¿Esto es para subir a dónde? ¿Esto es para subir a dónde? No entiendo. No entiendo. La funcionalidad de esto. No lo pillo. Es que no veo nada. Es que no sé que haya algo ahí dentro, pero... Esto es muy difícil de manejar. El tema del carro este, tío. O todo tipo de carros que hay en este juego. Es asquerosísimo. Es que no entiendo la función. Porque aquí no hay nada. O sea, es decir. ¿Para qué mierda quiero yo esto? ¿Para pasar por encima de la verja, a lo mejor? ¿Pero esto es suficiente? Bueno. Espérate. ¿Esto es suficiente como para pasar por encima de una verja? No, no me deja sacarlo ni de coña. ¿Qué va? Vale, hay una puerta aquí. Amigo mío. Madre mía, el retrasado, tú. Era para apartarlo. Madre mía. Y yo buscando la forma de subir. Es él, ¿no? Lo habéis visto vosotros también, ¿no? Vale, necesito que revivas a todo el que no esté armado y los ataques de aquí. Vamos a encontrar a esa chica y matarla. Dios mío. Llevaré a los niños aquí. ¿Y dónde hay un arma? ¿Dónde hay un arma? Por aquí entiendo que no puedo salir. ¿Y dónde hay un arma, tío? ¿Para dónde tiro? Bueno, espérate que encima piso la pelotita de juguete. Esto está vacío todo. ¿Ah, ya no puedo salir? ¿What? Madre mía, qué absurdo. Me estoy cansando. Esta vez se ha pasado de la raya. Llevo meses diciéndolo. Le hemos dado mucha cuerda. Esa chica mató a nuestros hombres y ahora está infectada. Solucionaremos este lío y podremos tener una junta municipal. Votar sobre su liderazgo. ¿Pero quién me está viendo todo el rato, tío? Estoy jugando como excesivamente mal hoy, ¿no? Estoy como muy empanado, tío. No me entero de nada. Es que no encuentro ningún arma, ¿eh? Voy a ponerme la botella por si acaso. Es que yo no sé quién me veía aquí. Ah, hostia, que tengo aquí uno delante. Pues que no tengo... Ah, sí, tengo cuchillo, tengo cuchillo. La he liado. La he liado, la he liado. Me sirve. No coge el arma. No coge el arma. Bueno. What the fuck. Tengo uno atrás. ¿Por dónde? Qué hostia, qué hostia. Qué, 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 qué. Madre mía, qué mal lo estoy haciendo todo, tío. Iba perdidísimo todo el rato. O sea, todo el rato voy como... Como que no sé qué tengo que hacer todo el rato, tío. Vale, ahora ya por lo menos voy menos perdido. Vale, la conversación esta ya ha pasado, entiendo. O sea, que podemos ir ya por aquí. Cuidado que no me vea. Nos venimos aquí detrás del mostrador. Y ahora cuando venga el pavo este, le matamos. La movida sería matarlo y que no nos vea el otro. Que es el que nos ha hecho post disparar. Eso sería lo guay, pero claro, yo creo que es imposible. ¿Qué me ha visto, tío? Uy. He visto a uno moverse por ahí delante, eh. Pero no viene. Y está feo eso de que no venga. Ya viene, ya. Hostia, que tengo otro aquí. Estoy muertísimo, tío. Me quedo sin malas, eh. Vale. Pero quiero... Madre mía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy aquí. Si es que es mejor ir a saco que ir en sigilo, tío. Vale. Recarga. Y vamos a ir por donde estábamos yendo antes. En plan, por aquí. ¿Me he dejado algo aquí? Cajón. Botiquín. Me sirve. Ponte el arma, tío. O sea, coges un botiquín y sueltas el arma. Es absurdo. Claro, ¿eh? Vale. Por aquí a la izquierda no puedo ir. Tío, me pica en la nariz todo el rato, ¿eh? Significa que voy a pasarlo mal. Pista. ¿A qué me sirve a mí la pista que me ha dado? Es en plan... Ve hacia ahí, ¿no? Ya está. No es una pista. ¿Qué nervioso me está poniendo el campanario, tío? ¿Cómo que están por todas partes? Si yo no veo a nadie. Ah, sí. Vale. También te digo, solo he visto a uno, ¿eh? Solo hay uno, de hecho. Vale. La cosa es... Venimos por aquí abajo. Y él va a venir aquí, vale. Me pilla de pleno aquí, ¿eh? Me sirve. ¿No tienes nada? Vale. Por aquí abajo puedo ir. Mejor por abajo que por arriba. Por arriba es más fácil que nos pillen. Aquí no hay nada. Es que tampoco sé la finalidad de dónde tengo que ir. O sea... Obviamente, es lógico. Es decir, lo que tengo que hacer es escapar. Pero claro, voy más perdido que yo que sé. Porque no sé exactamente hacia dónde tirar. O qué va a pasar. O qué... Es que... ¿Qué viene? ¿Qué pasa? ¿Qué... ¿Por qué? ¡Bah! ¡Uh! ¡Uh! Me vas a ver. ¿Vale? ¿Vale? Me sirve. Me ha visto, pero vamos. Se ha hecho el loco. Se ha hecho el loco para no verme. Tío, si llevas un revólver, ¿por qué no tienes balas? Feísimo eso. ¿Hay algo útil, por favor? Por favor, please. No hay nada. Nada de nada. Vale. Eh... ¿Quién? 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 Madre mía, lo tenía delante. Vale. Cuidado. Vamos a ser sigiliosos. La cosa es... Vale, 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 vale. Es como que te va mostrando también un poco el camino, ¿no? Es decir, tú lo vas persiguiendo para reventarle la cabeza. Pero te está enseñando por donde tienes que ir. No me ha visto porque no ha querido. Me sirve. Me sirve. Vale, cuatro balas. Menos mal, tío. Vale, yo entiendo que como me ha enseñado el camino, tengo que ir por aquí. Pero por aquí he venido, entonces es absurdo. Entonces vamos a ir hacia allí. Pista. Es que la pista no es... La pista es directamente, te digo, donde tienes que ir porque veo que no lo sabes. Que ya ves tú que era 20 metros más para adelante. Madre mía, qué nevada, tú. ¿Por aquí hay algo? Tranquilo, no va a volver a nadie. Digo que podríamos tener un problema, de verdad. Tenemos un problema y nos vamos a ocupar de él. Ahora hay que centrarse. Vamos a buscarla. Vale. Esto es un problema, ¿eh? Aquí hay mucha gente, tío. Aquí hay mucha, mucha gente. Sube ahora. Están los dos juntos. ¿No lo he visto? Me va a ver el detrás. Ah, no, el de delante. Tócate los huevos. ¿Cómo me ha dado? Madre mía, ¿dónde se ha ido la mira? ¿Cómo sabía que estaba aquí? Llevo tres headshots seguidos, ¿eh? Poco se está hablando de eso. Cúrate. Aquí en medio, ¿eh? Me curo aquí en medio. Me da igual todo. Quiero balas, por favor. No tiene balas, este señor. Este señor tampoco tiene balas. Este tampoco tiene balas. Y este tampoco. Espectacular. Pero aquí tenemos un ladrillo. Pues muchas gracias, oye. Aquí hay un armarito. El cual está vacío. Perfecto. Oye, muy bien el tema del loot, ¿eh? Otra vez pista. Ay, chicos, qué pesado, de verdad, ¿eh? Qué pesado. No hay nada para lutear. Imagino que a lo mejor me ponen las pistas porque tengo que ir más rápido o algo. O sea, porque no hay nada que hacer, me refiero. Porque si no... Es absurdo que cada 10 segundos me diga pista. Madre mía, qué tensión, por favor. A mí me estoy intentando proteger con los coches, pero no se vea nada porque no hay nadie. Y luego de repente hay mucha gente. Ah, vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Esto es un restaurante, ¿eh? Menuda cocina, chaval. Espectacular. Botiquín otra vez. Solo me dan botiquines, tío. No me dan balas. A todo esto esta chica come, ¿no? Normalmente, porque... Yo creo que no la hemos visto comer casi nunca. Igual aquí también tengo que ir rápido, pero es que hay tantos recovecos, ¿no? Hay tantos sitios para esconderse... Que igual me aparece alguien de repente, es que no lo sé. Es muy grande este restaurante. Es que no sé... No sé para dónde ir. Es que no hay nada para lootear, o sea, está todo... O sea, es enorme, pero no hay loot por ningún lado. Por aquí hemos entrado, ¿no? Ah, no. Esto es como un despacho, ¿no? Encima hay un montón de ruidos que son del aire, de la nevada y todo eso. Pero parece que tenga alguien todo el rato al lado. Otro botiquín. Nada, nada, que solo hay botiquines. Lo bueno es que vamos con la vida tope y tenemos tres botiquines que es el máximo. O sea, perfecto. Tío, aquí no hay nadie, ¿eh? Espérate, se pone a hacerse la coleta ahora. ¡Hostia! Se armó la hueá. Me ha quitado el revólver. Me ha quitado el revólver. El cabeza... Claro, es que me escucha por todos lados. Lo tengo que intentar pasar por los sitios donde no hay platos. Lamento lo de tu caballo. En serio. Espero que te reconforte saber que no malgastaremos ni un pedacito. Sabes, ojalá no hubieses matado a James. Era un buen chico. Solo hacía su trabajo. Igual que toda la gente que has matado. Eso solo valdrá para fortalecernos. Que tensión más tensa. Supervivientes más fuertes. Me la juego, ¿eh? Eli, vamos. Me la juego. Ah, bueno, que no muere. Ah, vale, vale. O sea, le clava un cuchillo al lado del cuello y no muere. Vale, vale. Ah, y saca un machete. Vale, vale, vale. Que viene. Que viene tu rayado. Que viene. La madre que lo trajo. Y yo me pongo al lado del fuego. También parezco gilipollas, la verdad. Que viene. Que va tu rayado, ¿eh? Arrayadísimo el pavo. No, hombre. Pero si cada vez que... ¿Esta chica tiene asma? Pero ¿cómo me ha visto? Pero ¿cómo sabe dónde estoy todo el rato? Esto... Esto está empezando a ser surrealista, ¿no? Un poco. Pero ¿cómo sabe dónde estoy? ¿Cómo me escondo? Ay, la madre que lo trajo. Esto está siendo muy ridículo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo? Madre mía, ¿qué se está incendiendo todo, amigo David? ¿Qué hostia me ha dado? Ojo, si no me muevo. ¿Sabes? Aún me sorprendes. Oh, yeah. Es una pena. No razones. La cosa era no moverse. Vale. Vale, me lo está dejando a huevo, ¿no? Imagino. Muy bien. A correr. La madre que lo trajo. Ese hombre... Ese hombre es... Es... Inmortal, ¿no? ¿Por dónde viene? Ah, vale. No viene. Estoy yo corriendo. Pero si es que lo raro es que pueda moverse todavía ese señor. Por favor, que le he clavado un cuchillo en el cuello y otro en las costillas. Digo yo que usted podría morirse de vez en cuando. Tengo miedo, no quiero salir de aquí. Es que no sé por dónde está. Pero imagínate. Pensaba que lo tenía al lado. Pero imagínate que ahora me mata... Y tengo que volver a empezar. Todo esto. Es que no está, ¿eh? No viene por ningún lado. Lo he escuchado por la izquierda. Mira, lo veo, lo veo, lo veo al fondo. Al fondo, al fondo. Vale. ¿Cómo lo hago? He visto la cabeza, ¿eh? 100%. Vale, voy a irme por la derecha. El bar está un poquito calentito, la verdad. Vamos a intentar... Verlo. Visualizarlo. Platos. Soy imbécil, soy imbécil. No, hombre, no. Ah, el arte de la distracción. Vale. ¿Por qué hace eso de repente? Está loquísimo. Disculpe, señor, está usted bien. Vale, vamos a intentar... ¿Qué está, agachado ahí? No he entendido nada. Estaba agachado atrás de la puerta, no me ha visto. Claro, es que tengo que tener cuidado con los platos que piso. Porque si no me escucha... ¡Qué tensión llevo en el cuerpo! ¡Que lo tengo delante! Bueno, ese señor no me ha visto porque no ha querido. ¿Me la juego o qué? Es que está de cara a mí. Es que no puedo pasar. Necesito que se gire, tío. Y no... Si tengo que volver otra vez... A dar toda la vuelta por la cocina... La verdad es que prefiero matarme. ¿Puedes mirar para otro lado? Es que no puedo tirar nada tampoco. ¿Por qué no se equipa el cuchillo, tío? Tengo que ir por aquí, por este lado. Me ha visto. No. Pero, por favor. Pero, ¿qué clase de videogame es este? Dime que no. ¿Y dónde está? ¿Pero dónde está? No, no te digo yo. Él me habla, me ve... Como si nada. Viene, 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 viene. Hola, Eli. Hola. Vale, la cosa es... Si nos pilla, correr y esconderse. Y pararse. Quedarse quietos. Y luego hay que buscarle la espalda. Pero es que se mueve de forma tan aleatoria. Es que, de hecho, ahora no sé dónde está. Y me ha hablado como si estuviera viniendo. O sea... Pero ya no está. Es que no lo veo, eh. Claro, también hay que tener en cuenta lo que pisas por el suelo. Hay que mirar al suelo... Por si pisas platos. Tío, esto no puede ser tan difícil, eh. ¿Ves? Por ese lado de ahí, enfrente, esa alfombra roja no pudo pasar. Porque me escucharía. ¿Qué pasa? Que igual merece la pena que me escuche. Para traerlo hacia aquí y darle la vuelta. Es que no sé, tío. Pero es que no lo veo. Es que no sé dónde está. Y ahora de repente me muevo y aparece. ¿Es usted, satán? ¿Dónde está? Aquí tampoco. Ahora me está viendo. Tócate los huevos. Tócate los huevos, Mariloli. De verdad, qué barbaridad. Ah, dispara, dispara. Ahora, ¿por dónde vendrá? ¿Por detrás? Sí, sí, yo tengo unas ganas enormes de acabar, amigo. ¿Se ha escondido aquí, en serio? ¡Mamá pinga! Es satán. Lleva tres cuchilladas y no muere. Es satán. Este señor es el maligno. Espérate, el otro. Este es inmortal, también. Silver Lake. Le damos la bienvenida a Silver Lake. Desde 1882. Vale, entiendo que Joel está llegando... A lo que es el bar. O sea, al restaurante ese. ¿Quién me ha visto? Hay tres, ¿no? Mira, esa cría es mortal. Y no sabemos por dónde va a aparecer. Estate bien atento. Lo tengo aquí delante ya, este. Lo tengo delante, ¿eh? Disculpe, caballero. Un segundito, ¿eh? Mato a su amigo. Ahora, ya. ¿Qué crees? ¿Por qué no le da la millera? ¡Madre mía! ¡Qué son más! ¡Qué son más! ¡Qué son más! ¡Qué Joel está! ¡Esta! ¡Madre mía, Joel! Pero, ¿por qué no le da? Bueno. Había uno por ahí arriba. Y este. ¿Los comentarios no van un poco retrasados? ¡Tu padre, me cago! ¡Qué susto me ha dado! ¡Hachazo! ¡Qué susto me ha dado el subnormal! Te estoy viendo a la chepa, ¿eh? Amigo. Ti, 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 ti. En toda la cabeza. Eh... Estoy... Literalmente temblando. Porque al pavo que me está disparando desde arriba, no le veo. O sea, creo que es eso de ahí. Así soy. Una misión. Eh... ¿Alguien tiene balas? Por favor. Uy, balas de escopeta. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Recarga, recarga la escopeta. ¿Cómo me está poniendo el campanario? Tú, de verdad. ¿Dónde está el que me ha visto, tío? No, no. Que me vea, que me vea. Es lo que quiero que me vea. ¿Dónde está? Es que ¿por qué me ve una persona que yo no veo, tío? No, no. ¿Dónde? Voy a correr, tío. Mira, es que hay cosas para lutear aquí dentro. Ah, bueno. Vamos a hacer un botiquín. Ahora que me he acordado. Ponte la escopeta. Y aquí no hay nada más para lutear. Salimos por aquí. Entramos por aquí. Vale, aquí no hay nada. ¿O sí? No, no hay nada. Vale. Tío. Hay un pavo que me está viendo todo el rato. Y yo no sé por qué me ve. Porque no sé dónde está. Yo entiendo que tengo que ir hacia aquí, hacia la luz. Ahí va la hostia. Ahí va la hostia. Mira dónde está. ¿Por qué la primera no le da, tío? ¿Por qué la primera no le da? Injusticia. Claro, digamos que todo está pasando entre comillas a la vez. Es decir, mientras Eli está escapando de David, le está pegando cuchilladas a diestro y siniestro. Y el señor ese, pues, no muere porque es Satán. Y tal. Joel está llegando. Es decir, entiendo que todo está pasando a la vez. Aquí la gente te ve cuando quiere, la verdad. Ah, tiraron una flechita. Ah, sí. Para el chaval orio. Hostia, acá hay otro más. ¿Me la juego? No le he dado y ni sabe muy todo tampoco. ¡Hala! Espectacular el flechamen que llevo. Eh, vale. Escopeta. Y avanzamos. Lo bueno es que las flechas, en principio algunas, las puede recuperar. A ver si esta se ha partido, por ejemplo. Pero hay algunas que sí que se pueden recuperar, como esta. Bueno, hemos recuperado una de cinco. No está mal. Vamos a recargar la pistolita. Y vamos a ir con la pistolita, eh. La escopeta yo creo que hace mucho más, más ruido. Sigue cierto que te lo cargas en principio de una. Pero. Vale, por aquí no puedo pasar. Entiendo que tengo que ir por aquí, por la derecha. No. Aquí. Eh, what? Por abajo tampoco se puede. ¿Me he saltado algo por algún lateral? Ah, claro, por aquí. En serio, digo. Algo me he tenido que saltar. Vale. Luego entramos por aquí. Las cosas de Ellie. ¿Por qué están aquí las cosas de Ellie? ¿Notas? Vale. Esto es un eso de robos, ¿no? De los robos que han ido haciendo, imagino. O sea, entiendo que se refiere el 23 del 3. Robamos 494 libras. 18 del 6, 5.140 libras. Menudo botín. Entiendo que será algo así, ¿no? LBS. Esas iniciales. Entiendo que será eso. Madre mía. Pero esta gente. Qué sádicos, tío. ¿Por qué anda tan lento? No hay nada más. Botiquines bien y dagas bien, ¿vale? Por si acaso. Algo va a pasar, ¿eh? Porque no me deja abrir el menú. Cinemática. Hemos llegado al restaurante. Vuelve Ellie. Ojo el machete, ¿eh? Pero obviamente Satán sigue vivo. Satán no muere. Tiene que estar vivo por narices. Arrastra esta machete. Así de repente. La cinemática es como que no ha cambiado, tío. Parecía cinemática esto. No he entendido nada. No puedo ni mover la cámara. O sea, solo estoy moviendo Jessica hacia delante. Pero, pero este señor, por favor. Es que por eso me estás dando, David. ¿Puedo avanzar? Ya podrá, tío, con una niña de catorce años. Es que lo hemos apuñalado tres veces. ¿Qué te jodan? ¿Qué crees que me conoces, eh? ¿Qué crees? Pues te diré algo. No tienes ni idea de lo que yo soy capaz. ¡No! 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 Las intenciones no eran solo matarla. De ahí la rabia. Brutal, ¿eh? ¡Qué enfermo, tío! Aparte de comer personas. Habiendo más o menos comida. Porque otra cosa es que no haya nada, nada de comida. Pues obviamente. El instinto de supervivencia. Pero aparte de comer personas, tío. El intentar. O que se te pase. Tan siquiera por la cabeza, tío. Una niña de catorce años. ¿Me has oído? No. ¿Qué? Mira. El hospital. Ya hemos llegado. Venga, niña. Vale. Yo si no me equivoco. El otro día. Me acuerdo que os comenté. Bueno, me espero. En un día así, me hubiera sentado en mi porche. A tocar un poco la guitarra. Sí. Una vez termine esto, te voy a enseñar a tocar. Sí. Seguro que te gusta. ¿Qué me dices, eh? Eli, te estoy hablando. Obviamente Eli está, pues, como está. Es lógico. Cuanto luz, ¿no? No, no. La familia. Pieza. 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 Que lo que estaba diciendo, el... Dios. ¿Qué? Ah, que hay aquí. Ah, que está aquí el cuerpo. Ahí va, ahí va, ahí va. El otro día os comentaba... Que teníamos que llegar a un sitio en concreto donde yo recuerdo que más o menos acaba el juego. Pues, es el hospital. El sitio donde yo recuerdo, o me suena, que acaba el juego de haberlo visto en su día a gente jugándolo. Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar. Entonces, fui a la cabina y abrí la puerta. Pero no había piloto. Intenté ponerme a los mandos, pero... Claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar. Y... Justo antes de estrellarnos, me desperté. No he pisado un avión en mi vida. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Es raro, ¿no? Soñar con algo que nunca has hecho. Es decir... Me explico. Nunca has subido en un avión y sueñas que estás dentro de un avión, en una cabina. Un poco raro, ¿no? Pues eso. Yo recuerdo, o me suena, que en el hospital es donde acababa todo. O sea, una vez llegabas al hospital... Tenías que hacer ciertas cosas. Pero aquí... Me suena que era el final, pero no estoy seguro. De todas formas, en cuanto llegue al hospital, lo dejamos ahí porque yo creo... Que con el hospital... Termina todo. Que mencionaron los luciérnagas. Vamos, niña. Un tanque. Aquí está el ejército y la policía y todo eso. También está abandonado, esto es. Estación de autobuses Logan James. Podemos atajar por aquí, ¿eh? ¿Por aquí se puede lutear algo o...? O esté pasada solo. No tiene pinta, ¿no? De haber nada, de nada. Ah, mira, sí, en un suelo. Ya está, tampoco. Vale, entiendo que hay que ir por arriba, ¿no? Me voy a bajar por abajo por si acaso había lute. Pero entiendo que habrá que ir... Por aquí arriba. Podríamos usar esa escalera. Vamos allá. ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué? La escalera. Venga. Vale. Obviamente es normal. 14 años y viviendo lo que ha vivido... Es normal, ¿no? Que esté... Cuanto menos extraña. Ah, este tío se recupera como si nada, también te lo digo. Estábamos en invierno, obviamente ya es primavera y tal. Ha pasado tiempo, pero está como si nada. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Eli? Algo ha pasado. ¡Eli! Vamos, chicos, para colocar una escalera. Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Estás de broma? ¿Qué pasa? ¿Dónde está, tío? ¿Eli? Oye, me estoy perdiendo algo. ¡Coño! Pero, ¿qué cojones? Ah, amigo. Ya decía yo que... Yo estoy escuchando pasos todo el rato, pero no sabía qué era. ¡Guau! Espectacular los gráficos, tío. Está bien. Ven aquí, ven aquí. Eh, colega. Deprisa, ven. Vamos. La textura de la piel, tío. ¿Cómo se nota? Es una pasada. ¿Dónde va? Venga, vamos, vamos. Despacio, niña. Vamos. Deprisa, va, va, va. Hombre, ya les tocaba, ¿no? Algo de paz también. Algo de... De buen rollo, tío. Que barbaridad, tío. ¿Qué eso? Me he dejado la linterna encendida, que toca. ¿Esto es todo lo que esperabas? Tiene sus altibajos, pero... La experiencia es increíble. Gráficamente... Es una maravilla de juego, tío. Bueno, ¿ahora qué dice, no? Que hay que ir al hospital. Que de hecho lo tenemos enfrente, o sea, no creo que... Tardemos mucho, ¿no? De aquí a ahí. Me gustaría dejarlo en la prácticamente entrada del hospital. No sé cuánto dura el tema del hospital, pero a mí me suena que es el final prácticamente. Entonces, para dejarlo para el siguiente. Acabar con toda esta mierda. Con lo que hemos vivido. Con lo que he hecho. No puede ser para nada. Es eso, imagínate que llegas al hospital y nada de todo el esfuerzo que has hecho, todo lo que has vivido, todo lo que habéis tenido que pasar, lo que habéis tenido que sufrir, matar, luchar, todo eso. Y te dicen que no se puede hacer nada. O sea, ya ves tú la putada. Sé que no tienes mala intención. Pero en esto no puede haber medias tintas. Cuando hayamos acabado, iremos donde quieras. ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti. Así que vamos a preparar esto. ¿Qué comeso hace más corta, tío? Me esperaba algo más. Aquí está todo el campamento del ejército. En esta cedra y todo eso. Este lugar me trae recuerdos. ¿Y eso? Fue justo después de que todo se fuera al garete. Acabé en un triaje como este. Allá donde miraras, había familias desechas. El puto mundo entero parecía haberse vuelto loco en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. No. No puedo imaginar cómo será perder a alguien al que amas así. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joel. Está bien, Eli. Bueno, por lo menos ya pueden hablar de Sara. Por ejemplo, al principio... No le podías ni tocar el tema. Ah, al final tienes que empatizar. O sea, con una persona con la que convives tanto. Día y noche, por lógica al final. O te llevas bien. O acabas hasta... Vamos. Es que yo creo que es imposible. O sea, sin llevarse bien es imposible. Por cierto, el tema de las pastillas yo no lo estoy gastando, tío. Y no lo estoy gastando porque tengo 45 pastillas de tener solo. O sea, la verdad. Esto no lo voy a usar nunca. Velocidad de fabricación tampoco. Lo suyo sería velocidad de curación. O salud máxima. O desvío de las armas o maestro de las vagas. Pero que me hacen falta... Pues exactamente... 255, ¿no? Tenía 45, creo. O sea, me harían falta 255 pastillones. Espectacular. Vale. Hemos llegado al nivel máximo ya de las armas. Nivel 5. No sé si por aquí habrá alguna mesa de trabajo. Pero bueno, esto ya lo hemos looteado. Si no me equivoco, ¿no? Está todo looteado. Pero bueno, debería haber una mesa de trabajo... Antes de entrar al hospital por narices. Ah, bueno. Esto está de cedra. Por lógica, vamos. Si me das ahora el nivel 5, será... Un ladrillo. Tío, ¿por qué me hacen leer todos los mismos carteles? No hay más casetas, tío. No. No hay nada más. La foto. Me acuerdo de la camiseta argentina. Bueno, aunque te esfuerces al máximo... Supongo que no puedes huir de tu pasado. Gracias. Sigamos, pues. Buenos días, caballero. Ha llegado ya al sitio. Vale, aquí no hay nada. De nada. Y no puedo... Salir por aquí, entiendo, ¿no? ¿O sí? Ah, sí, sí, sí. Que puede pasar. Pensaba que no se podía. No hay nada más, tío. Para lootear antes de entrar al... Entiendo que habría que... A ver, esa es la zona del garaje. Y esta es la puerta principal. Obviamente, no se puede entrar por la principal. Hay que entrar por el garaje. Siempre. Por la zona más oscura. La más perturbada. La más perturbable. La más... ¿A qué te refieres? ¿No va la linterna? Ah, sí. Me gustaría llegar a la mesa de trabajo, tío. Y dejarlo ahí. Así ya dejamos las armas. ¿Dónde? Es un gordo. Fabricármelo todo. Vamos a hacer uno solo. Pero sí, sí. Vamos a hacerlo. Vale. Quiero saber dónde están. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Quiero llevarlos todos al mismo punto. Disfruten. Bueno, espérate, claro. El cheboso no muere. Claro, claro. Los mato. Pero el cheboso no muere. No me acordaba. ¿Me la juego con la pequeña o qué? Con la recortada. En teoría... Debería de quedar solo este señor, eh. Este señor de cuerpo esbelto. A ver, entiendo que no será incluso ni necesario matarlo. Pero obviamente vamos a matarlo. No, madre que lo trajo. Vale. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Que nos tira una bola de esa de grasa. Me la he jugado, eh, al aguantarle. El lanzallamas este que no lo he usado. Por cierto, acabo de malgastar una de balas. No me acordaba, tío. ¿Yo por qué he gastado tanta bala, tío? Era más... Qué tonto, tío. ¿Quién me ha visto? Ah, que hay otro. Qué mal. Qué flecha más malgastada. No te río delante. Balas por aquí. Ladrillo por allá. Las flechas no las recupero. Hay más, eh. ¿Puedo no ir por el agua? Tío, ¿las tijeras para qué se gastan? Para las dagas. Es que voy sobrado. Vale, vamos a hacer esto. Y pillamos las tijeras estas. Me da mucha rabia dejarme loot. Vale, chasqueador, eh. Dos. ¿Vale? Vale. Me queda una, eh. Sería tan bonito, tío. Matar a todos... A los tres que habían con tres flechas que tenía. Tenía que haberse la tirado. Me sirve. Vale. ¿Todos muertos? Lo sé. Sigamos. Cuánto el uno. He escuchado. Lo escucho. No tengo flechas, tío. ¿Lo puedo matar con una daga, este? Vale, me sirve, me sirve. Todas las balas que nos podamos ahorrar ahora mismo... Son tremendas. Igual que ese, ¿ves? Vale. Viste, hay que hacer lo mismo. Me queda el último penchar. Ya está. Nos acercamos rápidamente. Agarramos, matamos y ya está. Tío, hay mucha peña aquí, eh. Hay mucha, mucha peña. Tengo que mirar el monitor del OBS porque... En mi monitor no veo nada, tío. Está tan oscuro en mi monitor. Que es que literalmente veo la linterna cuando la enciendo. Vale, por aquí hemos venido. Por aquí no hay absolutamente nada. Voy a ver si hay que lutear algo de aquí. Piezas, tijera, me sirve. Vale. Estos armarios, entiendo... No, estos no son armarios, no se puede abrir. Vale, y entiendo que hay que ir por aquí, donde se escuchaban los ruidos. Ahí lo que me marca es un palo. Botella. Que hay dos. Madre mía. Y claro, aquí el coste molotov igual... Se me baja un poco, ¿no? Me da pa' dos. Me da pa' uno. Me da pa' uno. Bueno, le dan toda la chepa, ¿eh? Le dan toda la chepa. Lo que no sé si con el agua se apagará, tío. Bueno, no está nada mal la táctica del cocktail, ¿eh? Que igual no es la más limpia. Va, tío, es que no. Es que si disparo van a venir los sobosos, tío. Necesito volver a reunirlos y tirarles un cóctel, ¿eh? Me voy a pillar una botella. Hay un cheposo mirando hacia mí. Vamos a pillar la otra. Me sirve. Vale, han muerto todo menos los sobosos, ¿eh? Ha salido bien. O sea, el cóctel por lo menos ha sido rentable, por así decirlo. Vale, el rifle es una semejante mierda. Pero yo creo que para disparar de lejos y tal... ¿Qué hace ese señor ahí? No fallan, ¿eh? Una puntería. Tienen que estar también, te digo, a poquitas balas, ¿eh? Me han matado con un empujón. No me empujes. Me han matado con un empujón. Y ahora no puedo hacer... Está feo, ¿no? Que ahora no puedo hacerme nada. O sea, me he gastado todo el inventario y ya no puedo... Está rarete esto, ¿eh? Está rarete esto. A ver, si quedan los dos gordos... Vale. O sea, es decir, lo entiendo. Que de hecho creo que sí. Creo que quedan los gordos, ¿eh? A pillar el ladrillo. Creo que quedan los gordos. Si quedan los gordos lo entiendo. Porque llegan hasta los cautelizantes, entonces es lógico. Vale, sí, sí. Quedan ellos. Vale, vale. El problema es que estos ven... Corren. No mucho. Pero corren... Y hacen pupa. No, no, no. Vuelve, vuelve para atrás. Pensaba que se iban a quedar ahí. ¿Qué hago? Tiro del diablo. El diablo es un muy buen arma, ¿eh? Pero es que tengo dos balas. O sea, es que tampoco... Lo bueno es que con esta puedes apuntar. También te digo que yo no he notado diferencia de cuando disparas a la cabeza. En plan de... Como que... No sé. La verdad he fallado eso. Madre mía. Pero qué puntería tienen. Vale. Perfecto. Vale, recarga esto. ¿Lo ha matado ella? Ha sonado otro. Ay, que viene otro, pero que la pasan. Este es el padre, ¿eh? He fallado la bala. Qué trozo de mierda soy. Hay que recargar. Se queda pensando. No me ha dejado. ¿No es? Es asqueroso el menú de The Last of Us. Lo tengo que decir. Lo siento. Es una soberana mierda. O sea, no puede ser que yo, intentando cambiar de arma, cancele el cambiar de arma. En plan, me da igual que arma me pongas, pero quiero salir corriendo. Y no. Tiene que acabar la animación. No, perdona. Estoy cancelándola. Estoy cancelándola. Los dos otra vez. Qué lamentable. Vale. Hemos visto que el diablo no sirve de mucho, ¿eh? Aquí. Entonces. me da mucho en recargar esta mierda, tío. ¿Por qué fallo siempre la segunda bala del rifle, tío? ¿Qué mierda de rifles este? ¿Qué basura? ¿Por qué se van? Tengo un machete, por cierto. No quiero disparar con esto, tío. Pero es que te cambia el arma cuando quieres. Es que mira lo que tarda en cambiar de arma, tío. Es que es una mierda de menú. Me la he jugado muchísimo, pero no podía correr. Madre mía. No me la he vuelto a comer. Parezco gilipollas, tío. ¿Vale? Tengo otro aquí, tío. ¿Pero qué es esto, macho? De verdad. Nada, ¿qué hace? Es que no se mueve, tío. No se mueve. No se mueve. ¡Qué basura! Qué asco de menú, de verdad. Por favor, tío. Es que es absurdo. Es que no te deja hacer nada. Es que si estás en medio de una acción, no te deja cancelarla. No te deja hacer otra cosa. Es absurdo. Es que no sé cómo hacerlo, porque de repente ha llegado otro tío aquí. Que es el que me ha hecho no poder moverme. No me ha visto, ¿no? No. Ah, no tengo botella. Pero, ¿por qué? No es lo que tarda. Ah, voy. Recarga. Bueno, bueno, bueno. La última he sido yo, pero... Corre. Ah, de repente sale un pavo por aquí. Es una locura esto. Corre. Madre mía. Ven, deja que te dé impulso. Ahora no puedo. Hay demasiado. Buah. Va, tío. A ver, míralo. Ya lo tiene que recargar también. Es una locura. Es una locura lo que tarda en moverse. Pero, ¿por qué de repente se ha ido el arma para arriba? ¿Se ha movido sola? Madre mía, qué basura. Pero que no. La mochilita, tío. Es el mochilas. Uno muerto. Nada, 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 nada. Que no. Que no se mueve, que no se mueve. No te deja cancelarlo, tío. Viene otro por aquí. Le pega tres balas en el cuerpo delante mía. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Qué basura. Qué mal me estoy sintiendo, eh. En plan... Como si fuera malísimo, torpísimo y todo, eh. Mira lo que no reacciona. Que no reacciona, tío. Que no reacciona. Vale. Qué barbaridad, tío. Qué basura. Qué basura. Habían balas por aquí. Ahora. Muy mal jugado por mi parte. Cien por cien, eh. O sea... No me escondo. Pero muy lamentable el menú. Me parece asqueroso. Es muy incómodo, tío. Muy incómodo el menú. Es que reacciona tarde. No te deja cancelarlo. Cuando lo cancela, tarda demasiado a veces. La animación de la mochila, obviamente, le da realismo. Está chulo y tal. Pero no te deja hacer nada. O sea, te... Vale. Yo qué sé. Si son dos, tres segundos... Son dos, tres segundos que no puedes hacer otra cosa. Entonces, tampoco tiene sentido. Ah, yo quería dejarlo dentro del hospital. Pero vaya tela, eh. No sé si voy a llegar. ¿Puedo saltar, no? Aquí, aquí. Sí. Ahora, tres sebozos de esos, eh. Más luego los que iban apareciendo de repente, por la carísima. ¿Me puedes subir? ¿Qué tengo que ir por aquí, no? Autobús. Vale. Y ya he cruzado. Estoy al otro lado. Es palerilla. Ah, esta de aquí, ¿no? Ah, bueno, no. Mira, aquí hay una. Vale. Eh, no sé cuándo dejarlo, tío. Porque no sé si este se va a alargar mucho más. Pero yo por ahí media ya, eh. Parece demasiado. Pensaba que iba a ser más cortito. Pensaba que nos cargábamos a esos. Que he tardado más de la cuenta. Y que ya era... Nada. Pero... No sé yo, eh. Voy a intentar seguir un poco más. Pero igual se queda largo el vídeo. I'm sorry. Aquí veo algo. Madre mía, el Savage Starlight este. Qué barbaridad. ¿Qué cojones iba a llegar yo ahí? Entiendo que no se podía llegar, ¿no? Que tengo que ir por aquí. No sé. Justo me ha dado la mierda la niña. De acuerdo. Trae ese pie. Vale. Venga. Abre esa puerta. Ah, también la fuerza de la niña, ¿eh? Cómo trepa todo. Cuidado. ¡Eli! ¡Suéltame! ¡Ah! Sí. Es que me pilló por sorpresa. Tío, cómo deseo que desaparezcan esas cosas. ¿Ha recargado? ¿Por qué no recargas todas las dos? ¿Mesa de trabajo? Si es mesa de trabajo, yo creo que sí. Ya... Ya está. Vale. Hacemos lo de la... Lo de la mesa de trabajo. Y finiquitamos. A ver. Cosas a mejorar. ¿Esta estaría bien? Sí. ¿Tengo balas? No. Problema. Entonces. Yo tiraría por la escopeta. Que es lo que... No tenemos siempre balas, pero bueno. Siempre suele tener... Solemos tener, mejor dicho. Cosas. Siempre te van... De repente te dan una bala y tal. Entonces. La cadencia la tenemos a tope. Sería el alcance. Para que llegue más lejos. Haga más daño desde más lejos. Y la capacidad del cargador. Que esto es lo que dije. Que me parece una chorrada. Esto sería en 50 y 40, 90. Ya está. No hacemos nada más. Esto disminuye el retroceso. Y esto aumenta el alcance. ¿Qué más? Podríamos hacer. A ver. El fusil. El fusil. Creo que... Recuerdo que dije algo de esto, ¿no? Que me quede sin... Perforación de armaduras. Las balas... Hacen más daño. Son 75. Nos sobrarían 25. Más 3, 28. Pero bueno. El 28 da lo mismo. No nos llega para nada. O sea. Es decir. Si gasto aquí. Ya me como una mierda. Voy a gastarlo, tío. Porque este rifle es una... Es una basura. Nos sobran 28 piezas. Las cuales creo que no voy a poder... Eh... Utilizar en absolutamente nada. Por cierto. Estoy mirando lo B.S. ya. Y esto ya... La oscuridad ya acabó. Entonces. Eso es un problemita. Me he tenido que dejar un huevo de piezas por algún lado. Segurísimo. Porque aquí lo normal es que... Llegarás... Más o menos sobrado. Eh... Lo mínimo es 35. 30. A lo mejor la pistolilla o el revólver podemos hacerle algo. Por mejorarlo un poco. Porque al diablo imagino que no. ¡Ojo! Velocidad de recarga. Al diablo. No le male, eh. Vamos a mirar de todas formas. Por si acaso la pistola. 25 también. Nada. Vamos con el diablo, entonces. Mejoramos lo del diablo. El diablo es un arma de la hostia. Pero no encontramos balas. La cosa es que... Bueno. Si encontramos balas de sobra. Pues que este arma sea lo más compatible posible. Sí que es cierto que la velocidad del cargador tampoco... O sea, la velocidad del... De la recarga. No es que sea que nos vaya a salvar la vida. Pero yo que sé. Algo es algo menos es nada. Más o menos. No sé si habrá por aquí alguna piecilla más. Porque con dos piezas más... Podríamos mejorar algo más. Es decir, el mínimo hemos visto que eran 30. Y tenemos 28 ahora. O sea, con dos... Con dos piezas más... Podríamos hacerlo. Vale. Entiendo que si él iba hacia ahí... Es porque... Es porque hay que ir por ahí. Aquí puede haber loot, entonces. La daga. Muy bien. Vale. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Me sirve. El lanzallamas que, por cierto... No lo he utilizado. Y creo que era el momento... Idóneo para utilizarlo. La verdad. No hay piezas por ningún lado. Mira. 50 piezones. Vale, 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 vale. Volvemos, ¿eh? 78 tenemos ahora. Volvemos, volvemos, volvemos. Vale. Con esto terminamos. Si eran 50... Creo que sí, ¿no? A 53. Si tenía 28. No sé. En fin. 53. Con 53, ¿qué podemos mejorar? De cara ya a lo último. Nada. Vale, puedo mejorar la cadencia de fuego... O la capacidad del cargador, que me parece una charrada. No me interesa. Vamos a mirar el rifle. Para mejorarlo un poquito más. Que haga más daño, yo qué sé. Ah, no. Esto era 75. Velocidad de recarga. La mira. Capacidad del cargador. En el rifle quizás sí que puede venir mejor. Porque tendría 3 balas. En vez de 2. A la hora de disparar. O velocidad de recarga. Velocidad de recarga son 30. Me quedaría con 23, tío. Ah. Es que no me convence nada. Vamos a mirar por si acaso el... Es que el lanzallamas ahora, ¿para qué? Ahora que lo pienso. La escopeta. Alcance. El retroceso. La capacidad del cargador. La capacidad del cargador me da igual porque ya tenemos... No sé si son 5. Tío, qué día de nariz llevo. No sé si son 5 o 6 balas en la escopeta. Entonces, bien. Sería el retroceso o el alcance. El retroceso es cuando él dispara lo que se le mueve el arma luego. O el alcance que puedas golpear de más lejos. Yo creo que esto nos vale más la pena. De cara a lo que pueda pasar aquí, ¿no? En plan, tener un arma que pueda disparar de lejos. Porque el rifle lo hemos mejorado. Pero sigue siendo una catastrófica. Merde. Entonces. Con esto y un bizcocho. Lo encaramos ya aquí. A este señor. Y. Guardamos partida rápidamente. Eh. Sobrescribimos aquí. Yes. Y guardar partida. Nueva partida. Yes. Capítulo. Que al principio parecía tranquilo. De hecho, al principio parecía una mierda. Porque se me estaba dando bastante, bastante mal. Y que luego se ha puesto tenso. Se ha puesto intenso, tenso. Interesante. Y todo lo que se os ocurra. Hasta guapo, eh. Hasta guapo le pasa que he manqueado muchísimo. Se notaba que llevaba, pues. Varios días ya sin jugar este videocampe. Y repito. Yo recuerdo. Que este juego acababa. O lo último que yo recuerdo haber visto de este juego, mejor dicho. Porque hacía mucho tiempo que no sé ni de quién vi el vídeo. No sé si fue a IlloJuan o algo de eso. Hace muchísimo tiempo. Cuando salió el juego y tal. A mí me suena que fue. O sea, que acababa todo en el hospital. Es decir, que había un enfrentamiento en el hospital. Como es lógico. Y poco más. Es decir, a mí me suena que el juego acababa cuando sales del hospital. Entonces yo creo que el próximo día acabamos el juego. Pero no lo sé. Quizá el próximo día haga el vídeo más largo. Lo apure al máximo. Hasta que acabe para no hacer un vídeo de una hora y media. Y luego otro vídeo de diez minutos. Porque quedaban diez minutos para acabar el juego. Así que eso. Déjate un like. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.